A través de un memorando suscrito por la Dirección Nacional de Normalización de Talento Humano en Salud, se comunicó sobre los requerimientos necesarios para que los cursos de auxiliares de enfermería sean válidos. Realmente nosotros como Ministerio de Salud se ha planteado algunas exigencias para que los títulos del personal que estudia para auxiliares de enfermería pueda ser avalizado por el Ministerio de Salud, por consiguiente sean aptos para que puedan ellos conseguir un trabajo a posterior hasta para un concurso que sea un título que sea validado tanto por el MRL como por el Ministerio de Salud. El curso tiene que ser llamado por una universidad tipo A, B o C dentro de la calificación del CONEA que tenga una facultad de enfermería avalizada. Porque los sindicatos independientemente de las universidades están llamando a los cursos de formación, lo cual no es, bueno, pueden tener la información, pueden tener la capacitación adecuada, pero el aval para que el título sea oficial tiene que ser otorgado por una universidad, como en cualquier estudio. Para que el título tenga aval y pueda ser ocupado para un concurso o un contrato, tiene que ser avalizado por una universidad. El problema de los cursos sin una validación ha sido común en sindicatos de la localidad. Aparte de las reuniones que se han mantenido con organizaciones, otras han sido las acciones que se han tomado en torno al tema. E incluso se han hecho algunas acciones de apoyo a estos grupos para que puedan sacar el aval de la universidad. Tengan que una universidad asuma estos talleres para que nosotros, como Ministerio, una vez que la universidad asuma el curso de formación, nosotros poder dar el aval. Se ha hecho esto, pero obviamente eso ya es trámite de cada una de las instituciones que están llevando el curso para nosotros poder así legalizar este título y que pueda tener ya formalidad para que pueda ser utilizado en un contrato o un concurso. Para Mundo Visión, Melissa Vázquez.